La palumba me va a caer muy raro me va a caer muy raro Esa esputa ¿Cómo va eso? Deja de grabar mi puta Es un hombre de tu cojo Y va a caer Joder, estoy de borde hoy Joder, qué mal No es a los hilos No, que si no se escucha Mira que se escucha Para eso lo siento Para que vean que tienen amigas Papi, te estoy grabando para que se me soñe a la de la uni, diciendo, mira esto de mierda que tengo.